¿Qué tal? Buenas noches, Jesús Ángel. ¿Cómo están por allá? Ahora muchísimo mejor. Pues nada, te habíamos dejado con la pregunta de quién es el estatal Dessy de Rodríguez, para que todos los españoles sepan con quién se ha reunido a escondidas con nuestra unidad y alegría, el señor Ávalos. Díganos usted quién es Dessy Rodríguez. Bueno, te comentaba que en ese collage de declaraciones que expusiste, tal vez te faltó poner la más siniestra, no tal vez, sin duda alguna te faltó poner la más siniestra de Dessy Rodríguez. Dessy Rodríguez es hija de un ex terrorista, ex guerrillero, y lo de ex porque falleció, llamado Jorge Rodríguez, que en efecto su hermano, que también es miembro de la nomenclatura chavista, se llama igual que el padre, Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez participó activamente en el secuestro de un empresario norteamericano que era el presidente de la Owens, Illinois, aquí en Venezuela, el señor William Newhouse. Y durante las investigaciones fue capturado por lo que en aquel entonces era la Policía Política de Venezuela, que se llamaba la DICIP. No recuerdo ahora claramente si fue la DICIP o el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, que se conocía aquí como la PTJ. Y fue torturado, fue torturado y falleció, murió, fue asesinado por sus captores, ¿no? Eso fue un caso donde el ministro de Relaciones Interiores renunció, los torturadores fueron condenados y todo lo demás. Entonces, a lo que voy es que esta señora en una oportunidad dijo que lo que ellas estaban haciendo hoy en Venezuela era la venganza por lo que le había sucedido a su padre. Eso es para que tengas una idea del perfil, no solo de Delsi, sino de los hermanos Rodríguez. Son prácticamente psicópatas, ¿no? Sí, en efecto. Lo que sí es bueno aclarar para el público español es que es sorprendente la velocidad en la cual España se está, por decirlo de alguna manera, venezuelanizando. Es espantosa la velocidad con lo que lo están haciendo, porque el señor Ábalos, que cambia su versión 11 veces en 24 horas, dice lo que dice, o porque es un grandísimo, no lo voy a decir, no, pero un grandísimo sinvergüenza o un ignorante. Le han sacado cualquier cantidad de memes diciendo que Delsi no piso suelo español. Bueno, es una grandísima ignorancia. Una vez que un avión ingresa en espacio aéreo y empieza a ser su patrón de descenso, ese avión ya se encuentra en territorio español. Entonces, el señor Ábalos miente descarada flagrantemente al pueblo español y yo me refiero a la venezuelanización porque no hay reacción. O sea, no hay institución que increpe al ministro, no hay juez que se atreva a interpelarlo, no hay fiscal que emita una orden en contra del ministro y, salvo honrosas excepciones, los medios de comunicación, progres, gilipollas españoles, son condescendientes con el ministro Ábalos. Pero no es solo lo de Ábalos, insisto en lo de la venezuelanización porque el escándalo de los seres de Andalucía era para que hubiese un montón de personas presas y una turba de gente en la calle exigiendo la dimisión de las personas responsables de eso y, sin embargo, son nombrados en cargos de gobierno. Entonces, siendo Delsi muy detestable, lo que verdaderamente le debe interesar a los españoles es darse cuenta de la velocidad con la que el gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez, con Pablo Iglesias y los separatistas están convirtiendo las instituciones españolas en un guiñapo. Eso es lo verdaderamente peligroso para los españoles hoy en día. Pedro, ¿venezuela fue más rápido que en España o en España va muchísimo más rápido? No, ustedes van a velocidades astronómicas. Astronómicas. O sea, un cohete siendo lanzado hacia Marte. Es muy rápido porque, si bien es cierto que Pedro Sánchez es presidente en funciones desde hace un año y algo, presidente investido es desde hace apenas unos meses, o sea, logró conformar gobierno hace un mes, como mucho. Y tienen este par de escándalos en ciernes, o sea, no en ciernes, los tienen encima. Y que no haya una reacción de la sociedad española en su conjunto es lo preocupante. Es extremadamente preocupante. Aquí hubo un periodo, primero, de Chávez muy suavecito, como empezando a imponer sus reformas de manera concilia. Mira, el quiebre de Venezuela es en 2001. Hay dos grandes quiebres en el proyecto político de Chávez. El primero es abril de 2001, cuando Chávez fue depuesto por desgracia temporalmente y no de manera permanente. Y ya a partir de 2006, con unas elecciones amañadas para las cuales se prestó el señor Manuel Rosales, que es un gran sinvergüenza, bueno, pues, a partir de ahí sí comenzó, ya con siete años en ejercicio, la radicalización del proceso comunista, ¿no? Lo que sí hay que decir una cosa, ¿no? Delcy Rodríguez, en esas declaraciones que tú pusiste, no se equivoca en algo. En que el señor Juan Guaidó es un pelele. Ha sido cómplice útil de la tiranía. Embaucó a la gente de Vox, quienes, yo entiendo que, en forma de solidaridad con la causa de la libertad, en Venezuela, se reunieron con el señor Guaidó, allá en Madrid, ¿no? Pero lo que también hay que aclararle a los españoles es que en Venezuela no hay oposición. Y es lo que eventualmente pudiese suceder en España, salvo honrosas excepciones, que es que el gobierno de Pedro Sánchez, a través de casos como el ERE, o a través de subvenciones de otro tipo, contratos, contratos, por cierto, Nicolás Maduro dijo que iba a privatizar PDVSA, la estatal petrolera, y entre las candidatas a entrar en el juego petrolero. Aquí en Venezuela está Repsol. Está Repsol. Entonces, no se sorprendan que, a través de contratos, a través de entrega directa, de mermelada, o sea, de coimas, este gobierno de Pedro Sánchez se cree, se fabrique una oposición a la medida como la que el chavismo se ha fabricado en Venezuela, que es otra de las cosas de las que hay que estar muy atento. Pues a eso estaremos muy atento, Pedro Luis. Muchísimas gracias por haber estado aquí en los micrófonos del Mundo al Rojo. Jesús Ángel, si me permites una pequeña aclaratoria. Sí, dime. Este, en estos días le estoy muy agradecido a una periodista del portal El Español, Laura Fábrega, quien escribió una bonita nota sobre mí, ¿no? Pero, este, ella pone algo ahí que no creo que sea cierto. Ella dice que Pedro Pedrosa inspira a Santiago Abascal. Este, yo no creo estar inspirando a Santiago Abascal. Este, creo que Vox es un partido que tiene las ideas muy claras. Sin embargo, sí me gustaría, si no inspirar, por lo menos alertar y concientizar a muchísimos españoles del riesgo que están corriendo en manos de estos mequetrefes que hoy gobiernan España. Pues ahí ha quedado tu aclaración, Pedro. Y te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde el Mundo al Rojo y esperamos verte pronto por aquí, por la capital. Un fuerte abrazo. Amén, muchísimas gracias. Saludos, Jesús. Un saludo fuerte. Mírame.